NTN2 escrito por Sherry Shadar. La talentosa actriz entorna los ojos azules y levanta el mentón en clara señal de escrutinio. Las gemas esmeraldas bailaban de un lado a otro, resplandeciendo enormes por el asombro tras escuchar su pregunta, que hizo nada más quedarse solas. Al no recibir respuesta, Eleanor continúa. Me sorprende lo gentil y sociable que es Sherry con su hermano, Loan. Nunca lo he visto de esa manera con nadie, mas sin embargo, con usted, mi querida dama, él se muestra diferente. ¿Cómo decirlo? Monsieur Granchester ha logrado hacerse amigo de mi hermano por méritos, que no sabré decirle ni entender. Eso es algo entre ellos. Más sin embargo, con mi persona no es igual. No somos compatibles, pensamos y vemos las cosas de manera muy diferente, haciendo difícil entendernos. Cualquiera diría. Mademoiselle Baker. No siempre es fácil tratar con personas cuando éstas llevan una máscara como escudo que es imperceptible ante los demás. Eleanor se sorprendió por las palabras de la joven Reginar. No sabía si hablaba de su hijo o de ella entre nuestros gustos e intereses. Hay una diferencia abismal. Estoy muy agradecida por sus atenciones para con mis hermanos y padres, pero nada más. Si el joven está o sigue interesado con alguien, es algo que solo él lo sabe. Habría sido Blanche lo suficientemente contundente para hacerle ver que no estaba interesada en él o debía ser más clara. Si ellos estaban juntos no debía preocuparse por nada, pues no sentía ni un tipo de inclinación hacia Terrence Granchester. Es la primera vez que conozco a una mujer que dice que no está rendida ante los encantos de Terry. Y mira con que su trabajo son muchas las que caen o beben los inventos. Esos vientos tras él. Sin siquiera conocerlo íntimamente. Algunos no necesitan ver tanto para entender que no es la persona indicada, Mademoiselle Baker. Y otros necesitan un poco más. Pero eso no responde a mi pregunta inicial. ¿Verdad que es guapo Terry? La joven Reginar se levantó de su asiento como indicando que finalizaba la conversación. Es un hombre que posee sus propios encantos. Pero que para mí carecen de interés. Si me disculpa iré a ver a mi familia. Adelante, inclinó levemente la cabeza. Como señal que le dejaba ir, la conversación le había dejado confundida. Eleanor puede apostar lo que sea que estos dos jóvenes sienten atracción entre ellos. Las miradas y bromas de la noche anterior le dejaron eso en claro. Pero estos se empeñan en guardar, mantener distancias o apariencias de tener un poco de interés uno dentro del otro. De camino a la habitación de su padre se encuentra con la ama de llaves. Y le saluda amablemente antes de hacer una petición peculiar. Buenos días, Margot. Señorita, le contesta e inclina la cabeza como saludo. Margot, me gustaría poder preparar un caldo para los enfermos. Si usted gusta decirme cómo lo quiere, puedo hacerlo con gusto. Si no le importa, preferiría hacerlo yo mismo antes de que despierten. Si gusta, puede acompañarme. No es costumbre que las señoritas o los invitados hagan ese tipo de cosas. Creo que sería mejor preguntarle a mi señora. Cuando la rubia escuchó esas palabras, se sorprendió en sus adentros. Como ella sospechaba, Eleanor es la señora de la casa y pareja de Terrence. Está bien. Si en todo caso su señora no lo permite, con gusto le diré cómo hacerlo. Tras unas cuantas indicaciones, se despidió a la ama de llaves y regresó junto a su hermano. Le revisó la temperatura corporal y pasó un paño limpiando el sudor. Buenos días. Hermanito, bonjour. ¿Cómo te sientes? Me siento la cabeza como un bombo. No es para menos. Has tenido fiebre gran parte de la noche. Nos diste un gran susto. ¿En dónde estamos? Seguidos en la residencia de ese gran Chester. Nuestra madre ha ido al hotel por cosas con Nadia y Mauricio. Papá está en la habitación de enfrente en cama. También está enfermo. ¿Se puede saber qué habéis hecho para estar así? Le preguntaba a la vez que le ofrecía un vaso con agua y la medicina que había dejado el doctor. Gracias. Nada. Dimos un largo paseo y nos pilló una tormenta de nieve. Si te sientas mal debiste decírmelo y nos hubiésemos quedado en el hotel. No quería que pasáramos una triste y fría Navidad en el hotel. Eso importa un poco. Si ponen en riesgo vuestra salud. Lo mejor es estar juntos siempre. No importa en dónde, pero juntos acariciaba la mano donde había dejado un beso y sus ojos se llenaban de lágrimas. De Blanche Rechner. Blanche, no estás sola. No tengas miedo. Además, Terrence es muy atento. Ash, ese ni me lo menciones. ¿Te ha hecho algo? ¿Se ha sobrepasado contigo? No, 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 no es eso. No me hagas caso, son cosas mías, solo que, ¿qué has hecho? Ash, no me mires así. Te lo prometo que, vale. Se quise gastarle una broma, no me preguntes la razón, pero ayer le entregué un regalo de los míos, diciéndole que se lo dabas tú. Confesó apenas bajando la vista. ¿En serio? Me hubiese gustado verlo. Ya te lo contará. Pero bueno, antes de traer el desayuno, vamos a cambiarte de ropas que las tienen mojadas por el sudor. Lo ayudó a incorporarse para quitarle las prendas que llevaba. Por una franela blanca, limpia y seca. Con manos diestras, lo despojó de su camisa de vestir. Cuando iba a quitar la parte de abajo, este la detuvo. Eh, quietai. Eso lo hago yo. Ay, lo siento. Se sonrojó. No había preparado. No había reparado en eso. Si gustas, ayudo a llegar al cuarto de baño para que cambies ahí. Mientras cambio las sábanas. Eso está mejor. Lo dejó para que se hiciera las cosas él solo y después de cambiar las mantas, le deja descansar un poco más y fue a ver a su padre. Este seguía profundamente dormido y respiraba con dificultad. Al menos la fiebre había bajado. El viaje al hotel fue muy rápido. Darle de comer a convalescientes. Por la tarde, mientras todos descansaban en la hora de la siesta, bajo la biblioteca, la estancia estaba sola cosa que le agradó. Estaba inspeccionando los libros sobre los estantes y se sorprendió de ver muchas obras de teatro. Entre ellas, las de William Shakespeare, incluida la de Hamlet, la cual aún no había terminado de leer cuando tomó entre sus manos el libro. Se dio cuenta que era una segunda edición y en un buen estado. Depresto una voz, dejó escuchar. Puedes leer cualquiera que te llame la atención. Se oyó el golpe seco del libro cerrarse por el sobresalto. Producido. Ah, lo siento. Perdóname tú a mí. No era mi intención asustarte. Solo es que me sorprende que te llame la atención ese tipo de obras. Decía mientras daba pasos para acercarse. Solo estaba apreciando la encuadernación. Volvió el libro a su lugar. Por cierto, muchas gracias por todas las atenciones que tiene con mis hermanos. No es ninguna molestia. Ahí dígame, ¿cómo se encuentra Loan? De momento estable, a veces le vuelve la fiebre, pero tengo fe que pronto estará bien. Entonces podemos irnos y dejarlos solos. ¿Dejarlos? Sí, a usted y su señora. ¿Mi señora? Levantó una ceja en señal de desconcierto. No sabía a lo que se refería. Monsieur Granchester, no soy quien para juzgarlo ni nada. Por lo visto, ha encontrado en Eleanor Baker una buena compañía y me alegro por usted. ¿Así que piensas que estoy con ella? Menuda imaginación tienes. La reacción no era la que esperaba la rubia. Pero bueno. ¿Qué tipo de reacción esperaba que tuviese alguien cuando le dicen que sales con ella y deseo que te vaya bien? Bueno, no veo cuál es la gracia. ¿Quieres saber cuál es la gracia? Ven, acompáñame. No espera a ver si quiere o no. La toma por la muñeca y arrastra hasta llevarla a la puerta. Toma su abrigo y se lo pone en un plispas. Luego coloca sobre sus hombros el de ella sin darle tiempo a más o que se echara para atrás. Lo rodea con su brazo para hacerla caminar junto a él y para el frío de la calle no le calase tanto. Ya que no le había cerrado la prenda. Pero, ¿qué le pasa? ¿A dónde me lleva? Tranquila. Pronto lo verás. Le abrió la puerta del coche para que entrara y luego tomó su lugar para conducir en dirección a la ciudad. Cuando se paró en un semáforo, vio que ella se frotaba los brazos por el frío, se quitaba la bufanda blanca y se la pasa por el cuello. Perdona que te haya sacado sin abrigarte lo suficiente. Gracias. La prenda estaba cálida debido al haber estado en contacto con la piel de él y desprendía ese olor tan varonil mezclado con madera. Cítricos. Estaba segura que era la que ella había regalado. Aspiró profundamente la fragancia sin darse cuenta. Vean llegado a un edificio de color cobrizo. Cubren los escalones hasta llegar al tercer piso. Ve que saca un juego de llaves de su bolsillo y le invita a pasar. Cuando entró en el cuarto, vio que no era un espacio muy grande. A su derecha hay una pequeña hornilla y encima hay armario de cocina en el centro de mesa redonda con una jarra y recipientes con azúcar y té. Detrás de esto hay un escritorio frente a una ventana amplia que ilumina la estancia dejando pasar la luz natural. A su lado una librería y una cómoda. En la esquina izquierda se encuentra una cama de tamaño individual hecha frente a una puerta que seguro sería el cuarto de baño o el armario, se preguntaba. —¿Y este lugar es? —Este, mi estimada señorita, es mi falacio. Al no recibir respuesta continuó. —Aquí es donde vivo. —¿Es en serio? Se llevó sus dedos a sus labios. Le sorprendía más el estado del lugar que la estancia en sí. —Está muy ordenado. —Viene una señora a limpiar dos veces a la semana. —Aclara mientras cuelga su abrigo en el perchero. —¿Quieres un poco de té para entrar en calor? —Se echó. —Yo lo sé hacer muy bien. —Gracias. Ambos se mantuvieron en silencio por un instante. Parecía de un momento no hacían falta. Se sentían tan bien juntos. Llevó al servicio sobre la mesa. —Ya está listo. Préstame tu abrigo. Lo colgaré. —Sí, aquí es donde vives. —¿Por qué nos llevaste a esa casa? —Piensa en los segundos cómo explicársela de la mejor manera mientras se frota su frente con los dedos. —¿Sabes qué? Eres muy curiosa. —Pequeño sabueso. —¿Sabueso? ¿Por qué dices eso? —Siempre estás humeando en mis pensamientos y cosas. Voy a empezar a creer que te interesa. —No seas engreído, Gran Chester. —Quieta ahí, pequeño sabueso. —No, conozca ese juego. Le detení a la mano que había alzado para golpearle y ella sintió como si un cristal se rompiera. Pasaron unos largos segundos hasta que finalmente el castaño soltó el agarre. —Ya dije anteriormente que deseo volver a las atenciones que tuvieron conmigo la última vez que nos vimos en París. —¿Y por eso nos llevaste a la casa de tu mujer? —¿Mi mujer, Eleanor Baker? —No es mi mujer. —Ah, ¿no? —Pues sois muy cariñosos para no ser pareja. Puede que incluso te haya ayudado a olvidarte de ella. —Si te digo la verdad, ¿me deberás un favor? ¿De verdad quieres saberlo? Su mirada era intensa y segura. Ella no sabía qué responder porque él continuaba hablando. —Quiero mucho a Eleanor, pero no de la forma que tú te imaginas. Ella, ella es mi madre. —¿Tu madre? —¿Pero no la presentaste como la señorita Baker? —¿Y por qué no vives con ella? —¿Por qué he decidido hacerme mi carrera por mí mismo sin tener que usar el peso y el prestigio del apellido de ella? —Por ti mismo es muy admirable de tu parte. Lo siento por un momento, pensé que estaban juntos. Ahora entiendo cuando Loan casi se desmaya. —Te llamo hijo. —No lo escuché. Estaba con tu padre en la alcoba. También se sentía indispuesto. —¿Ya qué lo dices? ¿Y tu padre? —Perdón por ser indiscreta. —¿Acaso ha fallecido? —No, él vive en Londres. —¿Y por qué no están juntos? —Dime, ¿no has pensado en dedicarte a ser detective o periodista? —Le dio un pequeño golpecito en su nariz. —Oye. —Es una situación un poco complicada, pero basta con decir que él sigue vivo y coleando en Londres. Nos escribimos de vez en cuando. Todos ellos lo saben. —¿Ellos? ¿Te refieres a los acompañantes de la fiesta? —Si son amigos de mi madre mucho antes de que yo naciera y que conociera a mi padre, todos estábamos relacionados de una u otra forma con la actuación. Mi madre les comentó la situación y accedieron a fingir que yo era el dueño de la casa. —¿No se estaban tomando el pelo? —No lo veas así. Ellos solo me hacen el favor. —Mi madre me dice que esa casa es mía, pero yo no quiero nada. —Deseo que todo lo que vaya a poseer sea porque lo he ganado con mi esfuerzo. —Estás muy claro y seguro de lo que quieres. —Te admiro. Se observaron por unos segundos. Su corazón late tan fuerte que por un momento crece que quiere escapar de su pecho. Depresto Blanche, baja la mirada avergonzada, solo escuchó que se arrastraba la silla y que se levanta para recoger las tazas que habían usado. —¿Quieres ir a dar una vuelta a rellenar? —Eh, sí, está bien. Salieron del apartamento para dar un paseo hasta llegar a Rockefeller Center. Este famoso centro comercial es uno de los lugares más destacados de la Navidad en New York. Aquí se encuentra el árbol de Navidad más famoso de la ciudad, completamente iluminado. Y a la rodeo le encanta el minitour personal que estaba recibiendo, hasta que se sobresaltaron al escuchar unos gritos. —¡Eh, es Terry! ¡Terry! Las admiradoras del castaño lo habían descubierto y éstas lo empezaron a rodear. Terry para evitar pasar por esa situación con Blanche, la tomó de la mano y salió corriendo para alejarse del barullo. Finalmente, después de correr dos calles, se escondieron en un callejón y esperaron un poco por si aún los seguían. Pegado de espalda a la pared con intención de fundirse en ella para ocultarse, Blanche se lleva la mano libre al pecho, donde estaba el nudo de la bufanda, para permitir un poco de aire, pues respiraba agitadamente y le hablaba jadeando. —Por lo visto eres muy famoso, Cranchester. Esta es la parte molesta de mi trabajo. —¿Aún no te acostumbras? —No es eso. Robert me ha dado unos consejos de cómo lidiar con ello, pero no quería perder el tiempo si estoy contigo. Desde que saben que soy soltero, muchas se me acercan para insinuarme su amor o entregarme sus cartas. —Aún eres soltero, entonces. —No la ha olvidado, seguramente. Pensaba la rubia y un sentimiento parecido a la decepción la estremeció. —Lo siento. —Si eso te desilusiona, pero he estado muy concentrado en mi trabajo, mero para cerciorarse de que estuviese despejado. Mientras seguía hablando. —Además no me apetece salir con cualquier mujer. —Ya podemos continuar. Debemos darnos prisa, pues pronto va a oscurecer. —Sí, si a Blanche sus mejillas le ardían, caminaba a su lado aún con su mano apresada por la amplia y cálida de él, hasta que se defienden frente a una pareja y Terry lo saluda muy alegre. —Susana, hola. —Terry, feliz Navidad. —Feliz Navidad a ti también. —George, feliz Navidad. —Feliz Navidad. —Le responde este al medio abrazo que le dio. —Yo lo veo muy alegre y de eso estaba seguro, pues nunca antes hasta hoy Terry le había llamado por su nombre de pila, aunque la dama llevaba acogida de mano se ve muy seria. —Quiero presentarles a Blanche Reginer. Ella es Susana Marlow de Butler y su marido George Butler. —Mucho gusto, señorita Reginer. —Saluda a Susana, quien poco le costaba disimular su asombro. —Más aún que en ningún momento, esos dos se soltaban las manos. —Gracias, qué bueno saludarla. —¿Y cómo está la preciosa Ty y Susana? —Creciendo cada vez más. —Eres una niña muy preciosa. —Se dirigía la niña dentro de su cochecito. —Vendrás el miércoles a la cena, ¿verdad, Terry? —Aún no me has confirmado tu asistencia. —Es cierto. —Vuelve a ver a su acompañante como si ella tuviese la respuesta. —Si la señora Reginer desea acompañarte, nos dará mucho gusto recibirla. —¿Qué dices, Reginer? —¿Deseas acompañarlos a celebrar el cumpleaños de Ty's? —Yo, este, no sé qué decir. —No tiene por qué preocuparse, señorita. —Seremos muy pocos, solo los íntimos. —Y si usted es amiga de Terry, también es amiga nuestra. —Muchas gracias por la invitación, señor Butler. —Por supuesto que acepto. —Muy bien. —Pues nos vemos el miércoles. Un placer saludarles, pero debemos marcharnos. —Sí, un placer haberles conocido. Hasta luego. —Lo mismo digo, hasta luego, dijo Susana. —Hasta luego, señorita, dijo George. Los esposos vieron a la pareja alejarse, paso veloz, como huyendo de algo. El desconcierto en el rostro de Susana y George es evidente. Casi llegando a donde había estacionado el coche, Blanche finalmente dijo. —Espera, por favor, yo no puedo más. Los oídos le zumban. —¿Eh? ¿Está bien? —Todo me da vueltas. Necesito tomar un poco de aire, Terry. Nunca me había llamado así. Lo siento. —Me gusta cómo suena. —Oh, por favor, para. —Estaba con el puño en lo alto para darle un golpe en el pecho cuando tropezó y cayó sobre él, desmayada. —Blanche, Blanche, ¿estás bien? Pero ella no contestó. Se había desfallecido. La tomó entre sus brazos y con mucho trabajo se subió al coche para regresar a la mansión Baker. No tenía ni una prisa de tanto en tanto. Desviaba la vista de la calzada para verla a su lado mientras que rumiaba sus pensamientos. —Me gustas, pero ella sigue dentro de mí desde la primera vez que la vi en el barco. —Sí, desde aquella vez creo que supe que la quería. Y pase lo que pase, nada cambiará. Con un dedo acarició la piel de porcelana en su mejilla. Finalmente llegaron a la casa y se detuvo y apagó el motor de la puerta principal. Sale una Eleanor muy preocupada. —Terry, querido, qué bueno que llegas. Blanche ha desaparecido. —No, ya no siguió, pues éste le hizo. Fue abrir la compuerta del coche que pudo ver a la rubia con los ojos cerrados. —¿Pero qué le ha pasado? —Fuimos a tomar... —Fuimos a dar un paseo y de regreso se quedó dormida. —Llévala a su cuarto y luego me cuentas. Le sonrió maliciosamente y le acompañó hasta que dejó a la joven descansando. A su alrededor Toro está oscuro y hay una especie de luz que le ilumina solamente ella desde lo alto. Escucha un par de voces pero no sabe de dónde vienen. Intenta dar un paseo en la dirección donde cree que prodeceden, pero en el suelo bajo sus pies. Cruje y quiere dar otro paseo más. Quiere dar otro paso pero le da miedo caer. Lo intenta en otra dirección y sucede lo mismo. Desesperada se abraza a sí misma cayendo de rodillas mientras las lágrimas le queman el rostro. Esta vez sí entiende la voz que le habla claramente. Es su madre. Observa a su alrededor pero no la ve. Se mueve para buscarla pero... Nada la llama con insistencia. —¡Mamán! ¡Mamán! ¡Mamán! Aquí estoy, cariño. —¡Shh! Tranquila. Tenía miedo. Todo estaba oscuro y no te encontraba. —Pues ya todo está bien. No temas. —Lo siento, mamán. No te quiero preocupar. Lo suficiente. Tienes con Loan y papá enfermos. —Mi amor, tú siempre tienes espacio y tiempo en nuestros corazones. —¿Te puedes levantar? —¿Nos están esperando para cenar? —¿Para cenar? —Sí, mi amor. —Saliste a dar un paseo con el señor Granchester y te quedaste dormida en el coche de regreso a casa. —¿No lo recuerdas? —Llevas durmiendo casi dos horas. De seguro es por el desvelo de ayer. —Puede ser, pero estoy bien. —Vamos. —Dice para tranquilizarla. —Baja en el comedor. —No, después de cambiarse, ya todos estaban esperando, como si las cosas hechas o vistas esa tarde no hubiesen pasado. Nadie hizo comentario o alusión. Cuando se levantaron de la mesa, Blanche se dirige a la madre de Terry. —Señorita Baker, como aún no es Navidad, me gustaría poder entregarle este presente para acompañar a mi madre esta tarde. —No era necesario que tomase la molestia, querida. —No lo es. Espero que le guste. Feliz Navidad. —Muchas gracias. —Feliz Navidad. —Qué lindo. ¿Lo envolviste tú? —Sí. —Eh, se parece mucho al mío. Ten un poco de cuidado, Eleanor. No debes de fiarte de algo tan lindo. —Ja, ja. No digas locuras, Terry. —Eso debo tomarlo como un insulto. Le refunfuñó Blanche entre los dientes al castaño. —Ese solo le dedicó una sonrisa burlona mientras el regalo era desenvuelto. —Querida, muchas gracias. He oído mucho de esta obra y tenía deseos de leerla. —Es un hermoso regalo, dijo Eleanor Baker. —Me alegro que sea de su agrado. —Buenas noches. Hasta mañana. —Dijo Blanche o Reginer. —Hasta mañana, linda. —Hasta mañana, Reginer. —Buenas noches, Grantchester. —Y sin más, deja a madre e hijos solos mientras se retira a descansar. —Es que este capítulo era más cortito. —Bueno, una chica, voy a decir que es para ser discretos, ¿no? —Dijo que se sentía algo solita, que necesitaba mucho cariño. —Les mando toda mi energía positiva, mis palabras que son. —Ustedes son importantes, valen mucho. —Recuerden que ustedes son únicas e irrepetibles. —Les mando un abrazo psicológico bien fuerte, porque se lo merecen. —Recuerden cuál es su lugar en el mundo. —El destino lo hace uno mismo. —Y todo lo que quieran conseguir en la vida lo pueden lograr. —Lo único en esta vida es la contraparte de la vida misma, ¿no? —Cuando ya no se tiene, ya no hay nada que hacer, pero cuando se tiene hay que luchar hasta el final. —Que tengan un día maravilloso. —Dios me las bendiga. —Les deseo mucha salud, prosperidad. —Que sean muy felices. —Y si están viviendo cosas en su hogar, —bueno, no le pongan cuidado a sus pequeños detalles. —Y si son cosas grandes, pues... —Bueno, pues ustedes tomaron la decisión de seguir ahí. —Y si tienen la opción de simplemente ignorar las cosas negativas y malas, ignórenlas. —Sean felices. —Recuerden que la felicidad es una decisión y está en todos nosotros. —Vuelveles mando un abrazo bien fuerte, caluroso. —Siéntanse apretadas por este abrazo tan fuerte. —Mucha salud, prosperidad y nos vemos en el siguiente episodio de NTN2 escrito por Jerry Shadar.